Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Dani y yo. Venimos con una entrevista nueva. Tenemos a Jorge Alastuey, actual juvenil del FC Barcelona. Así que le damos la bienvenida. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias por tenerme en tu canal. Un saludo a todos. Muy bien por aquí. Gracias a ti. Es la primera entrevista, que es la primera vez que te tenemos por el canal a modo de poder conocerte. Tenemos un highlight tuyo y resúmenes de partido. Pero bueno, para quien no te conozca, pues di tu nombre y qué edad tienes, de dónde eres y cosas así. Me llamo Jorge Alastuey, tengo 17 años, recién cumplidos. Juego en el juvenil del Barça. Soy de Zaragoza, estuve empezando a jugar aquí desde pequeño y hace cuatro años me ficho del Barça y actualmente pues juego en el juvenil del Barça. Y mi posición en el campo es medio centro, tanto de interior como en pivote. Muy bien, pues ahí lo tenéis. Vamos a entrar un poco en las preguntas. Quien me sigue por Instagram ha podido ir dejando algunas preguntas y también otras que he seleccionado yo. Así que a ver qué tal va este vídeo. Comenzamos con la primera. ¿A qué edad comenzaste a jugar al fútbol en un equipo y cuál fue ese primer equipo en el que estuviste? Pues la verdad es que empecé muy joven, con tres años y medio, casi cuatro, porque tengo un hermano, todos hermanos mayores, uno de tres años más que yo y siempre estaba jugando con él. Y al final pues mis padres me tuvieron que apuntar al estadio en Casablanca que está ahora división de los juvenil. Es un equipo de aquí de Zaragoza. Empecé con los de dos años más porque claro, de mi edad no había equipo. Pero bueno, me apuntaron y me cogieron y empecé allí. Estuve hasta los diez años jugando en el estadio y la verdad es que desde bien pequeño pues estoy jugando a fútbol. ¿En qué equipo has jugado hasta ahora aparte de ese y antes de llegar al Barça ha estado en alguno más? Mi último año fue Benjamín A y en Alevín B ya me fichó el Real Zaragoza. Estuve los dos años de Alevín, el primero de infantil en Zaragoza. En infantil A ya fiché por el Barça hasta ahora que estoy en el juvenil de primer año. ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza cuando querías ser futbolista? Pues la verdad es que fue también bastante pequeño. Yo me acuerdo que mi familia somos todos muy futboleros y me acuerdo de ver partidos por la tele de muy pequeño, del Mundial, de alguna Eurocopa también, del Zaragoza, del Barça y siempre desde pequeño me ha hecho mucha ilusión ver los campos llenos de aficionados y yo creo que desde que tuve un poco ya de conciencia sobre lo que era el fútbol quise ser futbolista y jugar en campos llenos de aficionados. También te viene por parte de familia, como has dicho antes, que tienes un hermano mayor y veías a tu hermano jugar, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho yo creo que me ha ayudado mucho a mejorar como futbolista porque siempre estábamos enfrentados. Igual, era una competencia muy sana y bueno, esto lo sigue siendo. Y sí, la verdad es que en ese aspecto me ayudó bastante, sobre todo a madurar, porque al juntarme con gente mayor pues siempre adquieres más experiencia y eso te ayuda a la hora de estar con tu edad pues sentirte con más confianza y tal. Y yo creo que en ese aspecto sí que me ayudó bastante y incluso a día de hoy pues siempre nos picamos y cuando estamos juntos, porque ahora vivimos en ciudades diferentes, cuando estamos juntos siempre nos picamos e intentamos superar al otro. Yo creo que eso es bastante positivo. En el ámbito de futbolista, ¿tú cómo te define? Pues la verdad es que he cambiado bastante desde que llegué al Barça, hace cuatro años, yo creo. Antes era un jugador más ofensivo, diría yo, y ahora soy un jugador mucho más completo, que he mejorado mucho en aspectos que antes no dominaba, como puede ser, por ejemplo, la táctica sobre todo. Soy un jugador mucho más cerebro que antes, no tan físico, sino más de visión, mucho mejor compañero, más comunicador. También es verdad que ahora, bueno, el fútbol conforme vas creciendo, pues los rivales son mejores y bueno, a nivel técnico sobre todo, me considero un jugador con calidad, con buen golpeo de balón y bueno, sobre todo un jugador de equipo, le gusta pues eso, mandar, ayudar a los compañeros. Y en mi posición como medio centro, pues sí que me considero con buena visión de juego. ¿Juega pivote, volante? Bueno, como todo el mundo sabe, en el Barça jugamos un 4-3-3 con un pivote y dos interiores y la verdad es que puedo jugar en cualquiera de las tres posiciones, tanto de 6 como de 8 o de 10. A mí personalmente, la que más me gusta es de interior derecho, o sea, de 8, porque es como que puedo ayudar en la salida de balón, puedo ayudar defensivamente y además también tengo llegada y también juego ese papel más ofensivo. Y para mí es la posición perfecta porque es una mezcla, un equilibrio entre defensa y ataque. Es el centro que es para mí donde me gusta jugar para organizar el juego. Y eres zurdo, para quien no lo sepa, tienes una zurdita ahí de oro. Te llevo siguiendo en directo dos temporadas y media. Y la verdad es que muchas cosas son así. Igual que añadí a Fermín algunas cosas de lo que él me dijo, cómo se define. Todo va relacionado a lo que dices, como que te veo un jugador muy responsable. Sí, sí, sí. Te fijas en muchos detalles, eres muy compañero, como has dicho. Aun cuando no estás en juego, tienes el control de muchas cosas. Sí, sí, sí. Creo que eso es la perspectiva del campo, de saber dónde está todo el mundo colocado, saber dónde están las ventajas. Eso es algo que he ido ganando con el tiempo y sobre todo en el Barça, que es la mejor escuela para los mediocentros. Y la verdad es que es algo que me he dado cuenta de que hemos jugado bastante con los años y ahora domino mucho más que antes. Otra pregunta de las que tenemos es desde qué categoría está en el Barça, aunque lo has dicho antes. Sí, como he comentado antes, llegué en Infantilá, la que comienza va a ser mi quinta temporada. La verdad es que, como te he comentado, desde que llegué he aprendido muchísimo. ¿Qué te voy a decir del Barça? Que no se sepa. Es una de las mejores escuelas de fútbol del mundo. Además, soy residente en La Masía, entonces estoy aún más metido en todo lo que es el ámbito Barça. Y la verdad es que estoy muy contento aquí. El verano pasado renove por tres temporadas más, así que a seguir y que sean muchos años más. Muy bien, pues como estabas comentando así un poco también, la siguiente pregunta va relacionada. Preguntan cómo es la experiencia. Es algo que preguntan mucho siempre a futbolistas que están ahí en canteras de equipos grandes. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo se puede vivir algo así? Pues la verdad es que yo es algo que me preguntaba mucho cuando fiché por el Barça, el verano antes de llegar. Es algo que tenía mucha curiosidad de cómo sería el día a día allí. Y la verdad es que es impresionante el poder convivir con otros jugadores. Yo sobre todo cuando llegué, pues era pequeño y veías a los juveniles que ahora ya están casi en primer equipo, como Monchu, Collado, Chumi, Riki y todos estos que ya están entre el Barça del primer equipo. Los verías desde abajo y conforme vas subiendo categorías, te vas viendo como que estás llegando ahí. Y la verdad es que es muy gratificante el poder compartir todo con tus compañeros de equipo, porque al fin y al cabo pasas las 24 horas del día en la masía. Y la verdad es que es algo muy bonito y estoy muy agradecido de haber podido vivirlo y de seguir viviéndolo. Y es algo para disfrutar al máximo. También como en la experiencia de haber ido ya con la selección española, porque tú has ido tan bien. Sí, sí, sí. Sí, pues qué te voy a decir. La verdad es que yo creo que es el sueño de cualquier futbolista que empieza el jugar por su país y representar a su país. Fui hace un año y bueno, ahora hay un europeo que se ha pospuesto por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Y bueno, la verdad es que me haría muchísima ilusión poder jugar ese europeo, ya que es uno de mis objetivos. Estás rodeado de los mejores, estás en la selección española y la verdad es que es un orgullo y espero poder jugar tanto las inferiores como la absoluta. Y si ya es para ganar un campeonato, pues mejor. Aquí nos dejaba una pregunta Fermín López, compañero de equipo. Compañero, gran compañero Fermín. Pues dice quién es tu mejor compañero de habitación. Supongo que lo dirá porque compartís habitaciones de la magia, ¿o qué? Sí, sí. Llevamos ya tres años juntos compartiendo habitación de dos y la verdad es que con él tengo muy buena relación. Es un chaval increíble. Tengo mucha suerte de haber coincidido con él. Y bueno, espero que podamos seguir compartiendo habitación y equipo muchos años porque además dentro del campo tenemos también mucha química, tenemos muy buen feeling, nos buscamos mucho y igual la verdad es que es un placer jugar con él porque es un jugadorazo y como persona pues también es un crack. Ahora pasamos a un momento bueno de la temporada con el que te quedes y precisamente Fermín me impactó muchísimo que yo le pregunté por un momento personal a él bueno de la temporada y te mencionó a ti. ¿Era tu regreso que volviera a los terrenos de juego? ¿Un momento bueno para ti de esta temporada? ¿Cuál sería? Pues bueno, en relación a esto fue el primer gol que marqué esa temporada que fue además asistencia suya en un partido que jugamos amistoso. Y bueno, fue un golazo, tengo que admitirlo que fue un golazo. Hicimos una pared que me la picó por encima de la defensa y el balón me vino botando y le hice una vaselina al portero. Y la verdad es que fue un gol muy bonito y tengo un gran recuerdo de ese momento. Y si tuviéramos que pasar a un momento malo de la temporada? Pues bueno, recientemente como se nos ha comunicado que no podemos seguir jugando, pues que hemos quedado segundos en Liga. Y la verdad es que eso para el club es bastante difícil asimilar porque bueno, siempre se aspira al máximo y es una pena no haber podido conseguir el título de Liga. Sí que es verdad que no se ha podido terminar, pero bueno, no es excusa porque somos el Barça y siempre tenemos que optar a ganar el título. Así que la parte negativa sí que diría es haber quedado subcampeones de esta temporada de la Liga Nacional. La verdad que sí, que ha pillado a todo el mundo por sorpresa esto y se ha tenido que cortar ya todo el fútbol hasta... Bueno, esperamos que lo antes posible, siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad que nos ponga desde el gobierno. Bueno, habéis quedado subcampeones de Liga por este motivo. En todas las temporadas que tú has estado en el Barça hasta ahora, en Liga habíais sido primero? Sí, 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 sí. Ya te digo, bueno, incluso en el Zaragoza, en el estadio también llevo, igual he disputado, tengo 17 años, pero he disputado unas 13 ligas, habré ganado 12 o 11 y ya te digo, se me hace raro no ganar una liga, ¿no? Sé que es muy complicado y a veces no se valora el hecho de ganar las ligas y ganar partidos, pero bueno, es algo muy difícil de hacer y cuando no lo consigues te das cuenta de la dificultad que tiene, ¿no? Bueno, antes de que llegué al Barça, como te digo, sí que es verdad que hemos ganado todas las ligas, menos este año. Yo las ligas que he visto de ustedes las he ganado, como estás diciendo, y también algunos torneos que he visto de verano, incluso el Knicks también nos lo llevaba. Sí, de verdad, la verdad es que como estamos en el Barça, por suerte tenemos, tengo la suerte de disputar torneos espectaculares, no solo en España, sino en toda Europa, y te enfrentas a rivales top, como pueden ser el Bayern, la Juve, el Manchester, equipos de Champions League, la verdad es que hemos hecho grandes torneos fuera de España, incluso en España, como dices tú, el MIG, que es así como el más conocido, y sí que es verdad que cuando sales es como ponerte a prueba, ¿no? Porque, claro, realmente la liga es solo de Cataluña, y bueno, al salir sí que te pones un poco, te examinas a nivel global, y sí que es verdad que hemos hecho buenos torneos fuera. Y bueno, al final eso es lo que también te hace ilusión, ¿no? Salir contra equipos top y ver que tienes nivel y que puedes ganarles. De hecho, si no me equivoco, en algún torneo de fuera ha sido MVP, ¿no? Sí, la verdad es que fue el año pasado en Croacia, en un torneo que jugamos en octubre, me parece, y jugamos contra el Benfica, contra la Estrella Roja, contra el Red Bull Galaxy, equipos así de Europa, bastante buenos, el nivel es muy alto, es muy exigente, y podemos ganar el torneo contra el Benfica en la final, y sí, fui elegido MVP, la verdad es que fue también uno de los mejores momentos que recuerdo como jugador desde que llegué al Barça, la verdad. Esta temporada también, pues, aparte de la liga, el torneo que yo haya podido ver, no sé si habéis jugado más aparte, que también tiene un nombre considerable, es The Cup 2019, con muy buenos equipos también, y torneo para las britainas. Sí, además fue a principio de temporada, que es cuando, bueno, estás empezando a carburar un poco, y podemos ganar el torneo contra el Madrid, contra el Girona, contra el España, o los equipos de lo mejor de España, el Betis también, sí. Y, bueno, la verdad es que ganar el torneo a principio de temporada siempre te da confianza de cara al inicio de la liga, y bueno, yo creo que es importante, además de que siempre se busca ganar, a principio de temporada es importante porque coges confianza para el inicio de la liga, que, bueno, es la competición más importante porque al final es la más regular. Y, bueno, siempre hace ilusión ganar torneos, sobre todo, como dices tú, contra equipos de nivel. Si tuvieras que quedarte con un gol que sea el más importante, ¿cuál sería? Más importante, la verdad es que tengo goles muy bonitos que yo recuerde. Me quedaría con uno que marqué en un torneo en Holanda, en las semifinales, que fue en KDTV. Fue un partido muy, muy igualado contra el Feyenoord. Y recuerdo que les teníamos encerrados todo el partido, ellos nos salían al contragolpe, que sufrimos bastante atrás, no se nos daba, no metíamos gol. Y en una jugada así rápida hubo un par de combinaciones en el área rival y pude marcar gol. Pasamos a la final y yo creo que fue uno de los goles más bonitos por... Tenía tantas ganas de llegar a esa final y de ganarles, que la verdad es que fue uno de los goles más bonitos. Y otro, el año siguiente contra el Borussia Dortmund, también en finales de un torneo, en Menorca. Íbamos uno a uno, me parece, y faltaba poco para acabar cinco minutos. Y en un centro lateral la marqué con la derecha, que siempre hace ilusión marcar con la pierna menos a vir. Y la verdad es que fue también un gol muy bonito contra un rival de primera talla, que es como el bruseador del mundo. ¿Y si tuviera que quedarte por estética, que sea bonito? A mí, yo soy un fanático de los goles de falta y la verdad es que en el Barça he marcado varios goles de falta. Hay alguno que creo que está por las redes que se ha pasado bastante, que marqué contra el Yabak Terrassa, me parece. Que fue un gol, además fue bastante un poco lejos del área, unos 10 metros fuera del área. Desde mi lado derecho con la izquierda al palo corto por encima de la barrera fue un gol muy bonito, la verdad. Después del fútbol, ¿qué otro deporte te gusta más? Sea ya verlo o jugarlo. Pues la verdad es que soy una persona muy deportista, me encantan todos los deportes. Pues si tuviera que darme con uno, te diría que sobre todo me gusta jugar al pádel, al pádel con amigos, me encanta jugar. También me gusta mucho la natación porque me relaja mucho cuando nado. Y bueno, salir a correr simplemente para pensar en mis cosas también me gusta bastante. Y para ver, me gusta ver el tenis, sobre todo a Rafa. Y el básquet cuando juega a España algún juego olímpico, algún mundial o algo también, también me gusta verlo. ¿Y hobbies que tengas aparte de esos otros deportes? Pues la verdad es que soy una persona que gusta mucho leer, leo bastante, tanto novelas como biografías, como libros motivacionales, leo bastante. Y bueno, pues me gusta también jugar a videojuegos con amigos, ver series, ir al cine sobre todo, me gusta mucho. Pues vamos a entrar un poco en una serie de preguntas que suele ser algo favorito que tenga. Tú me dirás si tienes una en concreto o varias. Por ejemplo, empezamos con que si tienes alguna canción favorita. Sí, la verdad es que sí. Tengo una que se llama Hall of Fame de Will I Am, que es bastante así motivacional sobre los deportistas. Bueno, no sobre los deportistas, sino sobre todas las personas en general, de perseguir tu sueño y tal. Y la escuché desde bien pequeño y siempre como que cuando la escucho me inspira mucho. Y cuando necesito motivación me la pongo para motivarme. Yo creo que esa sería mi canción favorita. ¿Y tipo de género musical que más escuche? La verdad es que escucho géneros muy variados, pero si tuviera que quedarme con uno, el pop inglés. Si te gustan las series, ¿tiene alguna serie favorita? Juego de Tronos, sin ninguna duda la mejor que he visto, Juego de Tronos. Es un poco larga, pero me encantó, me encantó. La verdad es que si la sigues, y sobre todo yo la vi en versión original, en inglés, y me encantó. Es una serie brutal, tiene un montón de personajes, de tramas, de historias que se conectan. Para mí la mejor. ¿Película favorita tiene? No tengo ninguna así favorita, pero de las que más me han gustado, la de 300, de guerra. O sea, me encantó. Sobre todo por la estrategia que usan. Y bueno, una que vi de pequeño sobre el fútbol, la de El sueño de Carlitos. No sé si te sonará. Sí, sí, la he dicho. Que juega, están en una residencia y no dejan jugar al fútbol, y se escapa y le llaman para unas pruebas. Esa película me encantó, y además me emociona mucho porque es así un poco, que juegan con sus sentimientos y tal, y muy bonita. La verdad es que me gustó mucho. Y también películas, tipo de género, que más, cuando quieras ver una peli, ¿qué te suele gustar más? Así para un día que esté así tranquilo, con amigos y tal, o con mi novia, me gusta ver películas de comedia, películas para pasármelo bien. Y cuando voy al cine sí que es verdad que me gusta ver películas ya más de acción, que se vea bien la pantalla, los sonidos. Pero si estoy solo en casa, pues me gustan más películas para pasármelo bien o de risa. ¿Tienes algún tipo de plato de comida favorito? Bueno, yo soy de muy buen comer. La verdad es que me encantan todas las comidas del mundo, por suerte. Que hay gente que no le gustan muchas cosas y yo la verdad es que tengo suerte y me gusta casi todo. Pero si te voy a quedarme con un plato, me encanta. Las salbotnigas con arroz y salsa de almendras. Me encanta. Ya estamos llegando al final. Muchos chavales, siempre de tu edad o menores de edad, piden consejo, algún tipo de consejo que pueda dar la persona entrevistada. Esos chavales que sueñan y luchan por querer llegar a ser profesional, llegar a canteras buenas, con futuro. ¿Podrías decir algo? Pues mira, si yo he aprendido algo durante estos años que llevo jugando a fútbol, es que lo más importante es siempre tener ganas de aprender. No creerte que ya lo sabes todo, sino estar siempre abierto a aprender cosas nuevas, aprender de los demás, fijarte lo que hacen los demás para aprender todo lo bueno que tiene la gente. Y siempre pensar que todo es posible, o sea, tener una actitud positiva e ir a buscar las cosas, ser una persona proactiva que vaya a por sus sueños y que piense que todo es posible. Porque al fin y al cabo, con esfuerzo y constancia, yo creo que todo se puede conseguir. Siempre y cuando con límites realistas, tampoco pretendemos aquí hacer cosas imposibles, pero sí que mi consejo sería ese, que confíes en ti mismo y que con esfuerzo y constancia se puede conseguir cualquier cosa. Aquí queda la entrevista. Los suscriptores del canal siempre nos piden que se pueden mandar un saludo al entrevistado. Sí, claro, como he dicho al principio, un saludo a todos los seguidores, suscribiros al canal y nada, espero volver pronto por aquí, que siempre es un placer. Pues muchísimas gracias Jorge por tu tiempo, de verdad, y espero que vuelva al fútbol pronto, que la sanidad pues que todo vuelva a lo más normal posible. Que sea lo más rápido posible y estar de nuevo con el balón en los pies en los campos de fútbol. Sí, yo también, la verdad es que espero que acabe ya esto, que volvamos todos a la normalidad y a disfrutar de la vida y las cosas que nos gustan hacer. Ha sido un placer Dani y nada, un saludo y nos vemos pronto, espero. Sí hombre, pues muchas gracias por todo y que vaya muy bien. Igualmente. Un saludo, chao.